Este 2 y 3 de mayo, la Comunidad Educativa de la Institución Educativa Guillermo León Valencia se une para celebrar con entusiasmo su 53º aniversario de su fundación. Desde su establecimiento el 3 de mayo de 1971, esta institución ha mantenido su compromiso con la formación integral de los jóvenes para la sociedad. Bueno, de verdad, inmensa alegría, ¿cierto?, por este momento en que conmemoramos 53 años de existencia de la Institución Educativa Guillermo León Valencia Aguachica Cesar. Como tú lo decías, orgullo de Aguachica y la región, siempre sembrando cultura y educación. Pues, como dice la frase, los pequeños detalles son los que alegran el alma. Digamos que estos dos días son un pequeño detalle de gratitud, de reconocimiento, de decirle a Aguachica, al Cesar, a Colombia, que estamos celebrando estos 53 años de trabajo en favor de nuestras comunidades y en especial de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con mucha alegría, hoy estamos iniciando, hemos iniciado con un desfile, tenemos hoy todo el evento cultural y mañana continuaremos con todo este evento para cerrar a las seis de la tarde en la sede principal con la quema de juegos pirotécnicos y la serenata. Con una trayectoria de más de cinco décadas en el ámbito educativo, Institución Educativa Guillermo León Valencia ha dejado una huella significativa en la comunidad colvalencista y en el municipio en general. A lo largo de los años, se ha destacado por su excelencia académica, su compromiso con los valores éticos y su contribución al desarrollo social y cultural de la región. Para conmemorar esta fecha, desarrollarán diversas actividades culturales, deportivas y académicas. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.